Patichica Raven No tienes oportunidad ¡Eres un idiota! Empiece ¡Que la oscuridad me lleven! Tú podrás ser lo mejor ¡Soy bastante molesta, eh! ¡Soy bastante molesta, eh! ¡Soy bastante molesta, eh! ¡Soy bastante molesta, eh! tus emociones me dan poder terminemos esto no tuviste oportunidad no 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 Gracias por ver el video.